qué onda coleguita voy arrancando arrancando el nuevo vídeo del pirata papá hoy tío seguimos en ruta por san salvador bueno ya no por san salvador pero no por charlante por las montañas ricas bonitas de charlotte hoy me encuentro que venimos para la playa tío hacía meses que no venía para la playa y mi amiga la tropical pago con su mami nos invitó a la prendita y a mí a la playa ayer pero hoy habíamos quedado tío con ever forever y otros cuantos amigos más tío luis y no sé quién más va a venir pero para aquí vamos vamos para la playa que yo soy tu gitano y que tú eres mi media para allá y tira la toalla contento contento porque ayer con la pago al final no pudimos bañarnos mucho en la playa porque no hubo tiempo había muchas rocas donde estuvimos en un sitio espectacularmente bonito perdona que griten pero es que el camino es complicado nos encontramos en la playa de la matal así han dicho no cariño la brenda ya se le oye en un momento la brenda fue agarrando vos que parecía que se estaba haciendo mayor y ahora ya va mejor entonces chavales vámonos estoy contento contento hoy quiero cantar flamenco me apetece no sé me he despertado con el rollito flamenco en el cuervo es de gitana yo quiero verte verte bailar a mi compa y hasta que no 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 pueda más gitana yo quiero verte bailando a mi compa moviendo esa cintura y hasta que no pueda más y no la sigo cantando porque si no el copyright me va a joder el vídeo y yo quiero que lo veáis y es que desde el talego yo te echo de menos pues nada chavales aquí vamos a la playa la matal yo nunca ha venido a esta playa por aquí por playa san diego una carretera espectacular o sea una pista de aterrizaje chavales no se quema chavales que para eso está la basura que se la llevan no se quema no se quema porque al final parece que quemamos y la basura se va si desaparece gracias mi hermano aquí voy al hoyo me voy al hoyo me voy al hoyo la basura desaparece pero el humo que creamos chavales va para arriba co2 basura en el aire mejor mejor tirémosla no la quema chavalote vamos a la playa la matal de momento como les decía una calle un poco pero vamos con ganas tío para pasar un día en familia les quiero presentar a una gran persona un tipo espectacular que le quiero mucho 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 tío aparte del título que nos pueda dar que yo esté enamorado de su hermana que el título sería mi cuñado tío quiero presentarles a luís tío mi cuñado un tipo espectacular qué onda de luís cómo estás campeón muy bien con ganas de bañarte en la playa eso mi hermano vamos para la playa con unas ganas tremendas aquí tengo a la brendita pero como está de cámara y le va a saludar pero por atrás vamos a ver qué nos encontramos era un lío bueno no lío tampoco sé Everforever me avisa y me dice que ha quedado con unos youtubers aquí que saliéramos y él creía que yo estaba en chalate pero yo estaba en casa de la brendita hoy me llamó anoche vamos a la playa a ver qué inventamos que no sé qué y a uno que no le gusta me he dicho bueno mientras no sea a picar un zango o a cortar maíz o algo de eso ahí en el monte a las 6 de la mañana lo de la playa me parece mejor así que vamos aunque no sea de lujo ya saben chavales que nosotros con unos panes de sandwich de esos pan de caja que le llaman aquí ¿no? ajá con pan de caja un poquito de jamón porque yo al jamón y a la brenda al queso porque la brenda es de queso tío con eso nos hacemos unos panes y ricos y si no pues vamos a ver lo que pasa chavales te viene sube sube aaaah y los hoyos pero que pasa que no lo rompo que no lo rompo otra vez brenda que no rompo el carro y vámonos porque dice ay siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina en bardudara de harina con las manos en la masa así que si hay que cocinar se cocina y si no a comer y a disfrutar chavales seguimos a ver hasta donde nos llevan mira el camino mira el camino uy el camino chavales esto poco a poco hay que arreglarlo eh para que el turisme te llegue hay que arreglar esto la verdad que miren que bonito el paisaje que bonito que bonito que bonito es el paisaje chavales como me gusta el verde y parece que he comido perico esta mañana pero venga no me regañes no me regañes yo creo que los huevos de esta mañana que hemos desayunado eran huevos de perico porque no 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 el fresco a la never se le ve desde lejos le brilla a la calvicie es cabeza a foco como el hechito Con la luz del sol se encienden Buenas joven Buenas Rancho Alas del Mar Que de ranchos aquí Tequila Sunrise, Beach House Es que yo discúlpeme Pero Casablanca Eso está en Marruecos tío, Casablanca Tenemos que ir a Marruecos, Brenda Vale Y a Londres Y a Miami Peluca Huele a bronceador Huele a bronceador Huele a bronceador Huele a bronceador Pero si no Si huele a bronceador es que huele a playa Y vamos pa la playa Que yo soy tu gitano Y que tú eres mi media paya Esa es una canción De un gitanillo Que conocí yo ahí en En Alicante tío Bueno, bueno, bueno Muy bueno Los gitanos tío Hacen una música espectacular Y eso está lleno de ranchos tío Nunca había venido yo a la playa La matar al colega Nunca No conocía Perdón Y que viva el rayo vallecano Chavales El rayo vallecano El otro día me dijeron Que había perdido No sé cuantos a cero contra el Barça Pero a mí Me da igual El rayo vallecano Va a ser el mejor equipo Del mundo mundial Junto con el leganés Que es el de mi pueblo Lo que pasa es que estamos ya En segunda A ver, creo Ya bajamos Pero no lo vemos No lo vemos ¿Dónde estamos? Qué bonito Es el paisaje ¿Aquiel que hay allí Tiene cabeza de foco o no? No Otro Se ve gordito Sí, no lo es No es Palmar La vas a palmar Dices La vas a palmar A mí lo del palmar me Aunque en España Hay una cosa que se llama El palmar de Troya Es una secta Que se hizo por ahí Algo rara Está lleno No sabía yo que existía Esta playa El Amatal Está después de esa llena De llamar De llamar ¿No había dicho de llamar? Pues sí, chavales Uy Que se me apaga Me he equivocado Y como no he visto A cabeza de foco Pero había un señor Ahí en la puerta Que según uno de los pasados Ha dicho ¡Pirata! Entonces se ha dicho pirata Igual sabe quién somos, tío Igual se nos ha ido la onda Y nos hemos equivocado Pero ha dicho Pirata que te vas Para otro lado, chaval Vámonos Vámonos de tapa Vámonos 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 Sí, donde tú me digas, patrón Yo gusto donde usted me diga Se me puede apagar también Porque el que nace torpe No se cura Hasta la sepultura ¡Eh! ¡Mírenlo! 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 ¡Písalo! ¡Písalo! Ahí, metelo Yo lo meto Dice Mi padre decía Yo prometo hasta que la meto Una vez metido Pues se acabó lo prometido Vámonos 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 Es por ahí Dígame que voy de culo Colegas y no veo Voy mirando por el ojo choco Como diría el gordo Ahí vamos Algo para el otro lado Ah, vaya A la terraza Eso Pues sí, chavalote Ya hemos llegado Somos de aquí Ya hemos llegado Somos de aquí Somos los cicatriz Uy, mirad ¿Qué son esos, tío? Ay Esto yo creo que es una encerrona, tío Esto es una encerrona, tío Esto es una locura, chaval Esto Nosotros siempre llegando pronto, tío Somos los Mira Solo personajes, tío Pero esto es una quedada O es un puto cómic, tío No sé Esto es un cómic, cabrón Beto Ever forever Te presento a otro español Mira, ya vi un español Ya, a este hijo de puta ya la conozco yo A este hijo de puta la conozco yo De muy atrás ¿Pero de muy atrás? Sí Muy atrás No, ¿cómo muy atrás? Muy atrás en el tiempo, cabrón Es que, puta Sos pervertidos Ey, aquel chelé ¿Ustedes lo conocen? A él lo conozco ¿Chelé? Y a este barrudo, cabrón, también Qué onda, mi hermano Yo también soy chelé, tío Pero soy menos chelé, cabrón Tú eres más chelé Tú eres más chelé Tú eres más chelé Porque eres más guapo, hijo de puta Cuando tienes los ojos a chulé Sí, yo es que miren, miren La comparación, miren Y miren, tío Europa es diferente, tío Europa es diferente, cabrón Es que yo soy medio moro, cabrón Ey, qué onda, pues ¿Qué dices, pues? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué onda, cariño? La que me pega, la que me tiene corto Puta, ya ahí me tiene lo mismo, tío Gracias, qué juez, puta Ya estaba saliendo aquí la sangre y todo, mi hermano En la dueña ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios Bueno, que hayan podido venir, hombre No, lo que pasa es que soy un dormilón de mierda, compadre Me costó lo de madrugar Hola, hola, hola Ya vamos a cantar, ya vamos a cantar La pregunta, la pregunta del millón es Trenzuda o chaparro No, cabrón Normal No, no, no Rombotran en oferta 7,95 Ahí está Para que vea que lo conozco Casi no La oferta del día Súper de aquel Bueno, aquí lo vamos a pasar De PM, chavales Uy, qué lujazo Está chula Está chula ¿Qué tal la arena? Pues con la llena bien Por eso tiene que estar más caliente que el sol Mira, cariño Los pajaritos canta la luz Dale un sumario Es que la naturaleza en El Salvador es otra cosa El Pacífico Yo cuando me dijeron que este mar se llamaba el Pacífico Dije ¿Y por qué Pacífico? Si es bravo, tío Solo olas y olas Yo que vengo de España Que hay un mar que se llama el Mediterráneo Que no hay olas Que en zona del Mediterráneo no existe la sola Y aquí, miren Miren los pajaritos Qué bonitos Qué bonito Qué pedazos de playa Ahí, lo conocí aquí en la Matal No, mío Qué bonito Aquí están los pajaritos Y Luisito, ¿qué tal? Bien Bien, bien No, Luis No, Luis No, Luis No, no, no Eso Pues voy para el agua Ay, que voy para el agua Y... He, 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 he Yeah, gay Bye, he, 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 hee Pues sí, coleguitas Buen día, buen día Le hemos pasado aquí Ya más que día, noche Ya no sé si se van a ver todos Pero ha sido un día espectacular Hemos compartido aquí con un montón de compañeros Con el Beto Con el Chivo Gringo Forever Con Javier Con un montón de gente Así que bueno Después de este día bien cansadito Aquí vamos a dejar a estos Cabra Capabroponepes Capabroponepes se dice, ¿no? Jue puta, miren Capabroponepes ¿Está bien dicho, Isa, o no? Es que ya yo sé, tío, ya sé hablar inglés Bueno, chavales Forever and ever Together and ever Nos vemos, chavales Un abrazo No os imagináis Qué preciosidad del cielo, cabrones Rojo se ve ahí al fondo, tío Si no, cabrón Pero mira qué bonito es, cabrón Está anocheciendo Qué cabrón, Elisa Ahí al colega ¿Nos vemos para dónde? Ya venga de noche Ya venga de noche Ya ¿Nos vemos para dónde? Yo Nos vemos el otro día Pero hoy a dormir ya No se va a quedar, pues ¿Se van a quedar a dormir o qué? Sí, pues sí ¿Sí? ¿Se van a quedar a dormir? No, pero Ah, vaya Pues sí o no Ha sido un lujo, cabrones Compartir con ustedes De nada Gracias, guapos El Cheyeto Dime roba Dime roba mango El roba mango La vacuca De Cheyeto Tomate Mosca Ey, loco No te imaginas Te lo juro, tío Ya no sé si es mi celular O yo que ya no veo bien Pero hay un cielo ahí espectacular Aunque el cabrón del Isaias Dice que no El Isaias Dice que no, tío ¿Cómo? Isabel ¿Cómo? Bueno, chavales Mi modo Terminamos este vídeo Recuerden siempre 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 Suscribirse a nuestros canales Han visto aquí Que con los colegas Youtubers de aquí Del Salvador Nos llevamos Vergonísimos, tío Hemos disfrutado De un día espectacular Y nada, chavales Que no se nos olvide Denle like Suscríbanse Y recuerden siempre Siempre Que resistir y vencer, papá Nos vemos Coleguitas Ay, 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 ay Ay, ay, ay